Nunca dejes de actuar por miedo a fallar, el verdadero secreto es conocer tu propio valor. Te llevará a través de muchos peligros. El 17 de enero de 1893, la monarquía de Hawái fue derrocada cuando un grupo de empresarios y plantadores de azúcar obligaron a la reina Liliu Kalani a abdicar. El golpe condujo a la disolución del reino de Hawái dos años después, su anexión como territorio de los Estados Unidos y su eventual admisión como el estado número 50 en la Unión. Pero antes de llegar a ese punto, retrocedamos un poco en el tiempo. En 1778, el navegante británico Capitán James Cook desembarcó en Hawái y exploró las islas circundantes, a las que denominó Isla Sandwich, un nombre que luego usaron los colonos. Los abayanos nativos creían que Cook era el dios loño, ya que el mástil de su barco se parecía al símbolo del loño en los rituales religiosos. Cook murió en una escaramuza entre los nativos abayanos y su tripulación, que habían acusado a los lugareños de robar un bote. Sus restos fueron incinerados y enterrados en un lugar sagrado. En 1819, la reina Kaumano aceptó a los primeros misioneros protestantes. El reverendo Irán Bingam y sus compañeros misioneros llegaron a Kailua en 1820. Durante los siguientes 40 años, establecieron iglesias y congregaciones en las islas de Hawái. Los balleneros europeos y estadounidenses también llegaron en la década de 1820, transformando Hawái de una economía de trueque a una basada en el dinero. La década también marcó el comienzo de un cambio a una economía agrícola basada en cultivos, en particular azúcar y café, dirigida por la rica clase de hacendados estadounidenses blancos. Estas plantaciones de frutas y azúcar requerían trabajadores, así que los propietarios de las plantaciones trajeron afluencia de trabajadores inmigrantes contratados en las plantaciones en busca de mejores oportunidades económicas de Japón, China, Filipinas, Corea y Portugal, muchos de los cuales se quedaron en Hawái. En 1853, los havaianos nativos constituían el 97% de la población de las islas, que se redujo al 16% en 1923. Estos comerciantes y misioneros que llegaron a las islas desde Europa y Estados Unidos a menudo se oponían a la monarquía bayana, favoreciendo en cambio una monarquía constitucional al estilo británico donde el monarca tenía poco poder. En 1874, David Calacawa se convirtió en rey y trató de reducir el poder del Partido Misionero Blanco en el gobierno. En 1887, enojado por los gastos extravagantes del rey Calacawa y sus intentos de diluir su poder, un pequeño grupo de miembros del Partido Misionero, conocido como la Liga Bayana, contraatacó al rey. Dirigida por Lorin Serstan y Sanfar Dole, la Liga Bayana redactó una nueva constitución que redujo el poder del rey y aumentó el poder del gabinete y la legislatura. También extendió los derechos de voto a los no ciudadanos adinerados, al tiempo que excluyó a los asiáticos y restringió el acceso de los havaianos nativos a través de disposiciones sobre propiedad de la tierra y alfabetización. Respaldado por una milicia, el grupo utilizó la amenaza de la violencia para obligar al rey Calacawa a firmar la constitución, que se conoció como la Constitución de Bayoneta. El rey Calacawa murió en 1891 y fue sucedido por su hermana, Lilu Ucalahani, quien propuso una nueva constitución que restauraría los poderes de la monarquía y extendería los derechos de voto de los havaianos nativos. Las acciones de la reina enfurecieron a muchos de los empresarios blancos de Hawái, quienes formaron un comité de seguridad de 13 miembros con el objetivo de derrocar a la monarquía y buscar la anexión de Estados Unidos. La edición del 29 de enero de 1893 de New York Times relató los acontecimientos del golpe. El 16 de enero, el mariscal havaiano Charles Wilson intentó arrestar a los miembros del comité y declarar la ley marcial, pero sus intentos fueron rechazados por otros funcionarios del gobierno que querían evitar la violencia a toda costa. Al día siguiente, después de que un oficial de policía resultó herido de bala tratando de detener la distribución de armas a la milicia del comité de seguridad, el comité decidió llevar a cabo su golpe. Cerca del palacio Yolani de la reina en Honolulu, la milicia del comité se reunió y se les unieron 162 infantes de marina y marineros de la marina de los Estados Unidos a quienes John Stevens, ministro de los Estados Unidos en Hawái, ordenó proteger al comité. La reina se rindió pacíficamente para evitar la violencia. El comité de seguridad estableció un gobierno provisional encabezado por el señor Dole. El presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, se opuso al gobierno provisional y pidió que la reina volviera al poder, pero el comité de seguridad estableció la República de Hawái y se negó a ceder el poder. En 1895, los realistas saballanos dieron un golpe de estado contra la república, pero no tuvo éxito. La reina Lili Bucalani fue arrestada por su presunto papel en el golpe y condenada por traición. Mientras estaba bajo arresto domiciliario, la reina acordó abdicar formalmente y disolver la monarquía. Hawái se anexó formalmente a los Estados Unidos en 1898 para usarlo como base militar para luchar contra los españoles en Guam y Filipinas durante la guerra hispanoamericana. Más de 50 años después, Hawái fue admitido en la unión en 1959 como el estado número 50. Hasta el día de hoy, algunos grupos de nativos saballanos impugnan la anexión y sostienen que Hawái sigue siendo un reino independiente. La reina Lili Bucalani, luego de la anexión, luchó en los tribunales intentando que se le devolviera las tierras saballanas a sus auténticos propietarios, a sus gentes, pero sin éxito. En 1917, la reina murió, dejando toda su fortuna a los hijos de Hawái. Los nombres de los grandes líderes como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King siempre están presentes, pero no deberíamos olvidar que, antes de todos ellos, hubo una mujer, en mitad del océano pacífico, que fue una líder, un ejemplo para todos, en términos de paz, de justicia social y de acción justa para su pueblo. En 1993, el Congreso de los Estados Unidos emitió una disculpa reconociendo que el derrocamiento de la reina Lili Bucalani había sido ilegal. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darme un like, suscríbete y activa las notificaciones. Subo contenido muy interesante regularmente y así podrás estar al tanto de hechos históricos poco conocidos. También puedes comentar los vídeos y compartirlos. Muchas gracias y hasta pronto.